Bueno, ustedes saben la situación social, pero bueno, hay que seguir trabajando y con mucha esperanza y con mucha seriedad, ¿no? Se trabaja para ganar, digamos, todos trabajan para ganar, pero ¿esperaban tanta diferencia? Este es el primer paso, o sea, un paso, una preelección, ninguna elección está ganada, es importante seguir trabajando, convocar a todos los precandidatos, y bueno, es una preelección, hay que seguir trabajando. Raúl, ¿cuál fue la clave de usted de lo personal o del partido para la diferencia que hubo con el otro sector? Creo que todas las elecciones tienen un mix de cosas que hacen que uno gane o pierda una elección. Creo que ha sido fundamental, en mi entender, lo que piensa la gobernadora y lo que pienso yo también, que 8 años es demasiado para dar lo mejor a cada uno. Así que creo que eso, me lo decía una señora que me hizo dedo para llevarla a una escuela, creo que eso ha sido fundamental, también el trabajo de Lucía y su equipo, de mi equipo, de los empleados municipales, creo que ha sido fundamental. Y bueno, nunca ni Lucía ni yo despedimos a nadie, creo que la gente ha valorado que a pesar de la situación macroeconómica muy difícil del país, Catamarca está bien, pero bueno, ahora vemos con preocupación lo que están pasando en los mercados y esperemos que las cosas mejoren. ¿El tema es hablar con la gente también? Sí, yo digo una gobernadora que va al supermercado, yo también, somos gente sencilla, creo que se va a inaugurar una nueva forma de hacer política en Catamarca, lo inauguró Lucía en el 2011, yo estoy orgulloso de ser parte de ese equipo, y bueno, creo que hay que avanzar con la reforma de la Constitución, 8 años de mandato para los gobernadores, elecciones cada 4 años, bueno, son cosas que la gente pide y la gente está un poco cansada de la política también, y bueno, con muchos problemas personales, también nosotros, y con mucha preocupación, ¿no? ¿Se pudo comunicar con Alberto Fernández? No, le envío un mensaje, nada más, me imagino que está con toda la política nacional, pero bueno, contento también, creo que ya el día sábado va a venir un contingente de empresarios para inaugurar la plaza José Bergelbar, no va a estar la gobernadora porque venía algo previsto, vamos a ver si se puede cambiar la fecha, pero el día sábado vienen muchos empresarios del país, y bueno, a las 12 tengo una reunión con el gremio, porque también pensamos que esto se tiene que solucionar, así que bueno, trabajando y con la preocupación de cómo sigue la economía a nivel nacional, y bueno, yo espero que las cosas mejoren. ¡Gracias!